Hola, ¿ustedes saben que las colecciones biológicas son muy importantes para la ciencia? Gracias a estas podemos encontrar herramientas que nos permiten tomar decisiones adecuadas para la conservación de organismos y también para el manejo medioambiental. Queremos que conozcan un poco más sobre esto. Acompáñenos en nuestro webinar Artropodos en la ciencia. En esta ocasión tenemos como invitado al profesor e investigador Gonzalo Andrade, quien nos hablará sobre este importante recurso para la investigación. Mi nombre es Josian Díaz y esto es Artropodad TV. ¡Bienvenidos! Bueno, entonces vamos a conversar sobre el rol que tienen las colecciones biológicas en la agenda internacional en el entorno de la biotecnología y la bioeconomía. Hay algo que está ahora bastante de moda y que se está trabajando para fijar la posición del país en el documento de post-2020 del convenio de diversidad biológica, que es el tema de la economía circular. Indudablemente, para entender este tema de las colecciones, pues lo ligo un poco con lo que conocemos en biodiversidad, en las cifras y en los endemismos de la biodiversidad en Colombia. Entonces, muy rápidamente, pues eso son las listas de los países megadiversos en donde está Colombia resaltado con el color amarillo. Y pues si ponemos como los países más vecinos, entonces aquí alcanzamos a ver las cifras de las plantas de 27,881 especies y los datos que aparecen en paréntesis son los datos que se conocen hasta ahora de los endemismos que hay en cada uno de los grupos. Por ejemplo, en la parte de mariposas tenemos 3,276 especies reportadas en donde hay 350 que son endémicas del territorio colombiano en coleóptera. Los datos que se conocen son de 6,000 especies, pero no conocemos los datos de endemismos de cada uno de los 6,888 especies, pero no conocemos el dato de endemismos tampoco, ni menor que era 9,806 especies y no conocemos los datos de endemismos. Y en la parte de Aranade, pues están haciendo ustedes un trabajo muy importante y esperamos prontamente tener esas cifras del estado, de la riqueza y de los endemismos. Pero si miramos, pues México es otro de los países megadiversos, ahí están las cifras y las interrogaciones que hay del conocimiento. Brasil, que es un país 8 veces más grande que Colombia, o Perú, que en el caso, por ejemplo, de las mariposas, se ocupa el primer lugar en cuanto a riqueza a nivel mundial. Colombia es el segundo. Y ahí están las cifras y todo el trabajo que se refleja de Gerardo Lamas y lo que se conoce, por ejemplo, para Imenoptera en el Perú, 10,133 especies. Otra riqueza de las especies marinas, también en cuanto a foraminíferos, esponjas, lo que está en el color rojo, naranja es el Caribe y lo que está en el color verdoso es toda la zona del Pacífico. Y acá en esta diapositiva, pues vemos los mismos grupos que estábamos viendo ahorita, los países considerados como el grupo de los megadiversos. Y en amarillo todo lo que es riqueza y en naranja todo lo que son los endemismos y la posición que ocupan. Por ejemplo, aquí está Colombia en peces dulce acúdicola, somos el segundo. En endemismos no sabemos. En mariposas somos el segundo a nivel mundial, pero el primero a nivel de endemismos. En Coleoptera, el primero a nivel mundial. En decapodos también, en Imenopteros el séptimo. Y pues en arañas, una vez que sepamos las cifras, pues vamos a lograr posesionar el país. Tenemos otras riquezas también en el territorio colombiano, que son 93 millones de hectáreas de zonas marinas, 114 millones de hectáreas continentales, 63.9 millones de hectáreas de bosques, 1.6 millones de hectáreas de páramo. Humboldt indica que tenemos 2.9 millones de hectáreas de 1.6 que teníamos antes, pero hay una cifra que constantemente ha estado en discusión. 16 millones de hectáreas de sabanas, 20.2 millones de hectáreas de humedales interiores y 24.6 millones de hectáreas de zonas secas, en donde está toda la parte de áridas y semiáridas. Y tenemos todo un sistema de áreas protegidas en Colombia, el sistema nacional de áreas protegidas, en donde áreas protegidas a nivel nacional tenemos 122, en donde están pues las reservas nacionales protectoras, los distritos de manejo, pero también tenemos áreas protegidas a nivel regional y áreas protegidas a nivel local, en donde si sumamos todo eso tenemos 18 millones 216 mil hectáreas de áreas públicas y más o menos el 12.8 millones dedicado a la parte marina de conservación. Entonces eso entra y es... Bueno, también tenemos la serie de los libros rojos de las especies amenazadas de Colombia, que aquí están las instituciones que trabajamos, digamos, coordinadamente en pro de que esto salga adelante, pero esto no es una obra que sea de estas seis instituciones, sino es una obra en donde han participado más de 900 investigadores en Colombia en hacer las fichas de las especies amenazadas en Colombia. Y aquí tenemos todos los 13 tomos que han salido hasta el momento entre el año 2002 y 2014. Los últimos son los de aves. En el 2002 salió el primer volumen en el 2014, salió el segundo volumen y en el 2017 salió el tercer volumen, que son las revisiones tanto del 2014 como el 2017 de los libros rojos. Y uno que no teníamos, que es el de cangrejos dulceacuícolas, que salió en el año 2015. Y pues tenemos el libro rojo de invertebrados terrestres que salió en el año 2007. Pero para la parte de flora también tenemos exactamente lo mismo, siete tomos que han salido entre el 2002 y el 2014 y se están trabajando en la revisión de muchos de ellos. Y más o menos aquí, como el resumen de lo que tendríamos en las especies, en todos los grupos de las plantas, en rojo aparecen las vulnerables, aunque debería ser un color amarillo, pero lo coloqué en rojo para que resaltara un poco en la presentación. Están en negro las que están en estado crítico y en azul las que están en peligro. En fauna tenemos tres especies que están extintas de la faz de la tierra, es la única nivel de extinción que tenemos en el territorio colombiano, afortunadamente. Pero, y está aquí como el resumen entre las plantas, 904 especies, en aves, 102 especies. Y ahí está el listado de todas las especies que tendríamos en los distintos grupos, en inmenópteros, 18 especies, en mariposas, 10, en arañas, 5, en decapós, 4, en colóptora, 4 especies que están categorizadas con algún grado de amenaza. Y entonces, si miráramos esa síntesis de lo que está pasando en Colombia, en flora, tenemos 1,178 especies amenazadas y 481 especies de fauna amenazadas en los 17 volúmenes que llevamos publicados. Y se están trabajando en más actualizaciones de los libros rojos y sobre todo se está trabajando en más volúmenes de los de la flora. Y se están haciendo talleres constantes. Este año hicimos un taller, perdón, en diciembre del año pasado se hizo el último taller para trabajar con todo lo de las especies vedadas y todos los de los biofitos y los helechos que estaban vedadas en un taller nacional para trabajar en esa identificación. Digamos que eso es a un modo muy rápido de esas grandes cifras que tenemos del estado de conocimiento de la biodiversidad. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Y sobre todo el documento que salió el año pasado, que está ya circulando la versión digital en limpio, porque lo que conocimos en diciembre del año pasado fue, perdón, en febrero de este año fue el informe preliminar de la misión de estadios. Y entonces ahí se trabajó en distintos focos. Ya hay un foco dedicado al tema de la biotecnología, la bioeconomía y el tema ambiental, en donde se menciona el tema de las colecciones biológicas, pero también se menciona un tema muy importante para el país, que es el tema de los museos de historia natural en Colombia. Entonces, digamos, hay varios mirando en una línea de tiempo, pues tenemos un cómpas de biotecnología que se trabajó en el año 2011, pero tenemos también un documento muy importante que salió desde el mismo Colciencias, en el de tecnología, motor, desarrollo y varios, muchos de nosotros hemos trabajado en el tema de Colombia. Entonces, estábamos en que tenemos en el año 2015 que se dio el lanzamiento de la estrategia de Colombia Bio de Colciencias, que hoy en día ya hace parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el COMPES de Crecimiento Verde del año 2018, lo que estaba mencionando hace un rato lo de la misión de sabios. Y en el 2019 también otra cosa muy, muy importante, que es el documento del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno 2018-2022, también donde se presentan muchas cosas importantes para el tema de las colecciones biológicas. Como resultado de lo de Colombia Bio y es una cosa bastante interesante porque se ha planteado en distintos lugares que en Colombia ya se terminó de hacer el inventario de la biodiversidad, pero oh sorpresa que entre lo que se ha hecho en el 2015 y el presente se han hecho 21 expediciones en donde hemos participado muchas instituciones. Se han hecho 157 posibles nuevas especies, se han sacado como producto de esas expediciones, 84 bioproductos, 17 mil nuevos registros en el sistema de información sobre biodiversidad para Colombia, es decir, de cosas que no estaban reportadas porque estas expediciones se están dando a zonas en donde el conflicto armado no nos permitía llegar y ahí es donde se están haciendo esos esfuerzos y se ha trabajado 3,800 códigos de barras de las especies que se han recolectado. Cuando uno mira el Plan de Desarrollo y aquí nos podemos centrar en esta parte, en el capítulo 4 hay un tema muy importante que se llama Biodiversidad y Riqueza, Activos Estratégicos de la Nación. Entonces, entre las metas que tiene el gobierno nacional es 126 nodos bioproductos registrados por el programa de Colombia Bio, 25 nuevas expediciones científicas nacionales realizadas con el apoyo de Colciencia, soy Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus aliados y 1865 negocios verdes verificados. Entonces, este es un tema muy importante porque esto nos va a permitir terminar de hacer muestreos en zonas en donde históricamente no habíamos podido ir a hacer los muestreos. Entonces, para ninguno de nosotros es un secreto porque hemos visto a lo largo de las conferencias que se han dictado y por los títulos de lo que vamos a seguir viendo en la tarde y mañana, la importancia que tienen las colecciones científicas, son útiles para sustentar la biodiversidad del país, pero también nos muestra la riqueza, el capital natural que tenemos, nos permiten identificar especies en peligro de amenaza, identificar áreas de endemismo de alta biodiversidad y nos permiten establecer prioridades, declarar áreas protegidas. Se están utilizando los principales grupos taxonómicos en este momento desde hace más de 12 años como puntos de muestreo para ampliar o declarar las nuevas áreas protegidas y también nos permite identificar pérdidas de biodiversidad, entre muchas otras funciones que tiene el trabajar con toda esa información que está depositada en las colecciones biológicas. Como algo que trabajé en el 2018 y lo estoy trabajando todavía que es la colección de Arnold Schulze, que coleccionó en la Sierra Nevada de Santa Marta entre 1921 y 1927, que son unas mariposas que están depositadas en el Museo de Historia Natural de Berlín, cuyo curador era el doctor Wolfram May, pero ya está pensionado, sigue trabajando en el museo y ahora está otro curador que es Teodoro. Entonces ese baúl, en este baúl se encontró las muestras de Chulze de la Sierra Nevada de Santa Marta que en esas cajitas venían 18 mil mariposas que él había recolectado en la Sierra Nevada de Santa Marta guardadas en estos sobrecitos y actualmente esas 18 mil mariposas están en estos gavetes, todo esto es lo que está dedicado para Colombia, para la Sierra Nevada de Santa Marta estos son los gavetes que los estamos mirando por dentro y estos son los gabinetes que están para el Ecuador porque él también hizo unas recolectas en el Ecuador. Entonces aquí están las especies como quedaron trabajadas, pero lo más interesante y aquí hay unos dos especímenes que fueron colectados por él hacia febrero 28 de 1928. Lo más interesante es que pudimos obtener el ADN de estos especímenes por la técnica de ADN antiguo, así como trabajar otros especímenes que están depositados en el Museo de Historia Natural de Dresden, en St. Kemper, de la colección de Staudinga de 1865 en donde también se logró obtener el ADN y se están describiendo un poco de especies nuevas para la ciencia entre lo que se coleccionó, las colecciones de Arnold Schulze y las colecciones de Staudinga en 1865. Entonces el punto importante para ligar con todo esto y la importancia de las colecciones y las cifras de la biodiversidad es que en el decreto 1375 que reglamenta lo de que tenemos que tener registradas las colecciones biológicas ante el Registro Nacional de Colecciones que administra el Instituto Alexander von Humboldt. Entonces con las cifras que reportan el análisis que hace el Registro Nacional de Colecciones, tenemos 220 colecciones biológicas que están registradas de más o menos unas 180 instituciones en Colombia. Pero lo más crítico y estos datos son de del Registro Nacional de Colecciones que administra el Instituto Humboldt es que tenemos que cerca de 27 millones de ejemplares tenemos depositadas en esas 220 colecciones biológicas. Ejemplares tan antiguos como los de la expedición botánica de José Celestino Mutis de 1865 hasta especímenes recientes. Pero resulta que de esos 27 millones, 4.8 millones de ejemplares, es decir, el 18% de estos ejemplares se encuentran solamente catalogados y 3.15 más o menos se encuentran sistematizados, es decir, el 18%. Es decir, el 70% de la información, casi 19 millones de especímenes no están ni sistematizados ni catalogados en estas 220 colecciones que tenemos en el territorio colombiano. Entonces, a mí me parece que lejos de que seguimos teniendo unas grandes cifras de que somos el 1, el 2, el 3, el 5, que somos ricos en el mismo y todo esto, si terminamos de procesar esos 27 millones de ejemplares que tenemos guardados en las colecciones científicas de este país, la historia nos puede cambiar muchísimo en el territorio colombiano y conocer mucho más qué es lo que tenemos de riqueza en nuestra biodiversidad. Y para eso se está montando un proyecto entre el Instituto Humboldt, el Instituto de Ciencias Naturales, el Ministerio de Ambiente, para trabajar con esas 220 colecciones biológicas, porque se necesitan unas cifras de dinero impresionantes que el Ministerio está dispuesto a darlas para entre todos, porque es un trabajo que tenemos que hacerlo de manera conjunta entre todas las instituciones, poder trabajar, identificar, porque también tenemos que hacer gira de especialistas para poder identificar los especímenes y poderlos catalogar, poderlos sistematizar de esos 27 millones de ejemplares. Entonces, quiero dejar ahí el tema y entonces, si hay tiempo, con todas las interrupciones que tuvimos, doy paso a las preguntas, pero lo que digan los organizadores. Muchísimas gracias. ¿Quedaste con dudas? Puedes dejarla en la caja de comentarios. Si te gustó este video, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. También recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y encontrarnos en redes sociales como ArtropodaTV. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!